Hoy nos está pernado, una parte Ven, ven, ven Sube a la mano, tú a la mano ¡Cante ya! No hay que quebrar, vamos a tomar Si que te invitará, te vas, te vas, te vas Para que andore, tu, tu, andoro tu artes Yo quiero ser mal a mis firmones, que tu, tu y no Y si me pudiera, tu nunca me será Por demás que me quedes, todos los te no sepan Tres 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 La puta, casa ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Incistir perderte incóndido! ¡Vamos! ¡Así! ¡Vamos genial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!